Cor Magdalena, Transportadores Fluviales y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres realizaron un recorrido por el Paseo del Río para determinar un punto de ubicación del muelle flotante. La decisión no está nada fácil para la salida y llegada de pasajeros por el riesgo que representa la estructura del tablestacado del puerto fluvial Yuma. Era importante hacer una inspección nuevamente, una inspección técnica y mirar qué condiciones nos ofrece el tablestacado para observar las condiciones de tráfico, de transporte de las personas que utilizan el río diariamente. Entonces estamos en ese recorrido y mirando también todas las posibles alternativas que podemos nosotros ofrecer al momento de tomar cualquier decisión y determinación respecto al muelle fluvial de Barranca Bermeja. En cada inspección técnica, René Dávila, Secretario de Medio Ambiente, reafirma el inminente riesgo que hay en la zona por las graves ocavaciones que se presentan en todo el tablestacado de contención del muelle de la ciudad y taludes aledaños desde la desembocadura del Caño Cardales hasta el puerto fluvial Yuma. Sí, precisamente estamos evaluando esas alternativas para poder reubicar el muelle flotante. Sabemos que varias empresas transportadoras utilizan esta infraestructura para poder desplazarse los diferentes destinos ubicados en el río Magdalena. El recorrido formó parte del plan de acción que se construye para atender esta emergencia. No, no está nada fácil. Siempre hay pros y contras. Siempre estamos mirando lo bueno, lo malo y lo que estamos tratando es de que podamos nosotros causar el menor impacto posible en esta situación. No se descarta que las autoridades municipales soliciten a Ecopetrol el apoyo logístico para la reubicación del muelle flotante y así garantizar la integridad de pasajeros que hacen uso constante de este medio de transporte.